¡Vamos! Con todo eso estoy contigo y nada me interesa De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir Hoy levanté más que contento Todo el tiempo cantando mis lamentos Y este sonido orgánico Es mi mayor riqueza para vivir mejor De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir La pela ¿Qué le dicen ustedes? La pela La pela No tengo ni para la buceta Ni para los cuadernos de la niña La pela Y te digo que salí Dos monedas, dos monedas La pela La pela Yo duerme a pie al concierto Pero qué importa yo lo presiento Que esto va a mejorar Y yo lo siento Que la pela no es ni la negra De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir De esta pela vamos a salir La pela que tocó vivir Siempre ante todo reír Siempre ante todo reír De esta pela vamos a sobrevivir La pela La pela Vamos a dar copa ¿Cómo puede ser esa voz? Esa voz es...